y Hola a todos, mi Dios eres ma, soy Lexus 6 y como ven ya tenemos 100 visualizaciones ya se que me enseñan un poco, son 12.000 visualizaciones, pero esto es solamente una información para agradecerles los primeros editores al canal, ya se que son solo 3 pero les voy a agradecer lo que tengo y lo que puedo hacer me gusta editar lo que hago con siempre así a mi la motivación lo que hice es que espero que tenga un buen día porque yo no 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 no